Misiene, 2000, Trama, Ciencia, Ficciones, Suspenso, Aventuras. Deviene. Texto 5x7. Con ella eso es genial. Buen trabajo. Volví copiándose hacia Terry, oye, Terry, me preguntaba. ¿Crees que tal vez podramos sacar al guiene tipo de cinturones de seguridad de esas correas de carga? Terry duda un momento, luego mira la correa en su mano, como si nunca la hubiera visto antes. Tontamente, alcanza otro, comienza a enlazarlos juntos. Con ella estudia atentamente los rostros de ambos. Sabe que no puede presionarlos demasiado, demasiado rpido. Se mueven como robots, pero al menos se mueven. Ext. Remo. Revita de Marte. Noche. Minutos de Spulcero S, pe que más menos os propulsores estén disparando, poniendo al Remo en posición E para entrar a la atmósfera. Luego, todos los jets disparan al Unsono, frenando el Remo, mientras se aleja de nosotros, hacia Marte por la noche. En T. Remo. Alta atmósfera. Noche los astronautas, sujetos en el suelo por el sistema de correas improvisado de Terry, se aferran con todas sus fuerzas. El embate a Trapcopiraitese de la atmósfera los est sacudiendo violentamente. Detrece de sus placas frontales vemos el efecto de las increíbles fuerzas G. Rostros distorsionados, incapaces de enfocar sus ojos. Cada uno de ellos pensando, una vez Mese. Ahora me voy a morir, omitido secuencia omitida del guión original. Ext. Campamento base de Marte 1. Noche. El campamento base de Marswan aparece en primer plano, como una ciudad fantasma desolada y sobrenatural. Y luego, en el cielo nocturno Mese All, vemos una vista espeluznante y hermosa. Un rayo rojo brillante cuando el Remo se precipita hacia la atmósfera marciana, como una estrella fugaz, y finalmente desaparece de tres se demonta más menos as distantes. Entonces todo vuelve a ser quietud, quietud y silencio de muerte, en T. Estacione Espacial Internacional. Mirador. Dabek es de pie junto a una ventanilla, mirando al espacio. Acaba de perder a cuatro buenos amigos, y también Copyright Tene sabe que es viendo, en este desastre, el final probable del programa de Marte y el final seguro de su propia carrera. Al principio, ni siquiera escucha la voz cercana. Nueva Capcom Ray. Tenemos algunos datos nuevos que acaban de llegar. Beck mira hacia arriba, con los ojos enrojecidos. El Capcom se mueve con inquietud. Es sosteniendo una copia impresa de la computadora. Nuevo Capcom acabamos de, no tiene ningune sentido. No estamos seguros de como leer esto. Datos Beck. Nuevo Capcoms, se más menos or. La telemetra informa que Remo desurbita y llega a la superficie marciana. Beck, pausa, se estrella. Nuevo Capcom no se más menos or. Bajo el poder. Beck arrebata el papel, mirndolo. Por primera vez vemos algo de vida volviendo a Copyright Tele. Beck kundó. Nuevo Capcom 63 minutos de Sput Copyright S de que Mars Recovery se desconectara. Se más menos or, el gráfico se lee como un descenso controlado. Pero eso no hace ninguna, Beck de repente entiende. Y es una alegra ver su rostro, las lúgrimas de felicidad que brotan de sus ojos. Beck usaron el remo como ondulo de aterrizaje. El Capcom le devuelve la mirada, sintiendo la misma oleada de esperanza. Beck esm con ella, tiene que serlo. Nadie me se podrá haber logrado esto. Hijo de puta. Stene vivos. Omitido secuencia omitida del guión original. Ext. Superficie marciana. Campamento base de Marte 1. Angulo del punto de vista del DA, ancho como vemos el campamento base Mars 1. Silencioso, muy quieto. En la distancia, el enorme Earth Fire se vislumbra, encaramado para el despegue, con los peldamas menosos inferiores de su escalera enterrados. Panormica vemos que la arena se ha desplazado alto contra el A, as, como los lados del UNEL y el invernadero parcialmente desinflados, y el rover de cuatro hombres. El alambique de oxígeno y la planta propulsora esténicas y enterrados. Los paneles solares, algunos de ellos perforados por micrometeoritos, Flap y Crack inquietantemente en la ligera brisa. Y finalmente, meses cerca de la Gmara vemos la bandera estadounidense del campamento, toda bansuasta derribada, pero casi borrada por la arena. Angulo sobre Mkonella, Terry y Phil quienes estén asustados por esta desolacione. Se han detenido en el borde del campamento. Han arrastrado con ellos desde su lugar de aterrizaje un tosco trineo, improvisado a partir de la tapa de la escotilla del remo y unas correas de carga. En esto, sus escasos suministros. Mkonella, mirando a los de Mese, sabe que tiene que mantenerlos animados. Se arrodilla, saca el asta de la bandera. Cepillando la arena, la endereza y la vuelve a plantar firmemente en el suelo, apretando la arena con la bota. Se queda un momento mirando la bandera, con los ojos medos. A pesar del costo, han llegado a Marte. Cuando se vuelve, Terry y Phil lo miran conmovidos. Mkonella mejor. Phil, pausa, maldita sea. Mkonella Terry, veamos si ese oxígeno a N funciona. Phil, ser mejor que revises el F. Tomar copyright el app. Si encuentras a Luke, se atrapas, mismo. Phil y Terry lo miran. Mkonella, lomand copyright ngase en contacto. Ext. Erf. Daphil salta de la arena color sombra a la escalera del Erf y comienza a subir. El rover de cuatro hombres es cerca, la arena choca contra sus neúnticos. Ext. Toda va de oxígeno. Daterry se arrodilla junto al destilador de oxígeno y empieza a sacar arena con las manos enguantadas. Toda va parece entumecida. Ext. Up. Dane Mkonella, en la radio, estoy en la puerta principal de la esclusa de aire. Abre un panel, agarra la palanca de emergencia del interior y tira de ella. Desputo piráitese de una eternidad aparente, la puerta gime y se abre con un crujido. Peque más menos as bocanadas de polvo y arena se arremolinan, se asientan. Mkonella entrando a... Ext. Erf. Da encaramado en lo alto de la escalera del Erf, Phil, utilizando un taladro a baterá, est quitando el último tornillo de la tapa de la escotilla. Levanta la pesada tapa, la deja caer a la arena. Phil tengo acceso Erf. Voy a entrar. Terry, estese bien. Ext. Todaba de oxígeno. Da Terry Todabaest sacando arena. Acaba de pasar la primera fila de indicadores. Terris. Esto va a tomar un tiempo para volver al 100% de su capacidad. Ente Marte 1 Up. Dan Konella camina por la cocina, la cual reconocemos. Hace una pausa para mirar la mesa desde la que Luke y su equipo grabaron su mensaje final y faldico. Su pastel de cumpleaos Todabaest talla, inquietantemente, con su cabo de vela quemado. Tazas de casco piraic congeladas a medio terminar. De repente, por el rabillo del ojo, capta un destello blanco. Gira, sobresaltado, y ve su propio reflejo. Con su traje presurizado blanco, mirándolo fijamente desde la pantalla de un monitor de vídeo. Encima de esto se encuentra la gmana que los astronautas de Marswan usaron para sus paquetes de comunicaciones. Con el Shivers este lugar es lleno de fantasmas. Ente cabina Erf. Daphil, en el asiento del piloto de Erf, presiona el botén de encendido de una computadora. La pantalla se enciende copyright vilmente, sobresalúndolo un poco, pero todo lo que ve en ella son rayas blancas, estica loca. Phil Erf parece estructuralmente intacto. Las computadoras estén afritas, tal como pensábamos. Ext. Toda va de oxígeno. Daterri ha limpiado mes e indicadores, bluburas. Se sienta sobre sus talones, estudiando la mara más menos a de tuberas. Terry copia eso. Acu, tengo filtros rotos, tomas obstruidas. Gran trabajo de limpieza, pero hasta ahora sin damas menosos importantes. Ente invernadero. Dase abre una puerta interior de la esclava de aire y entran con él. Entonces se detiene, asombrado. Su pop en una atmósfera fantástica, casi selptica. Las plantas han sido permitidas, alentado. Crecer salvajemente. Algunos incluso estén empujando contra el techo inflado. El agua se condensa en las hojas y el techo, luego se captura y se dirige a trapcopidaite. Se detuberás de todas las formas y tama más menosos, goteando en una variedad inteligente de frascos de recoleccione. Agua al cuida. Con ella mete la mano en un balde, toca el agua. Su guante aparece ante sus ojos asombrados, goteando. Comprendiendo la implicacione, baja la vista hacia el panel de instrumentos de su antebrazo. Las letras rojas parpadeantes dicen 25 de. C y algo mese, el material blanco hinchado de su traje comienza a desinflarse ligeramente, revelando la forma de su brazo. Ahí presione de aire. Con ella marca mes en meros y obtiene la lectura. Nitro. 78% 02 20% C 02 1% Gas estraza 1%. 0 L duda, luego lo levanta. Toma una bocanada profunda y refrescante de aire puro. Lo contiene. Lo deja salir lentamente. Por un momento no confa en su propia voz. Luego habla suavemente hacia su casco. Con ella estoy en el invernadero. Mese te vale, ser mejor que vengan a ver esto por ustedes mismos. En T. Earth. Daphil, Todava sentado en los controles de la cabina, gira. Atrapcopiraitese de una ventana lateral, puede distinguir el invernadero. Filococopiraitese. No hay respuesta. Él se levanta. Ext. Todava de oxígeno. Daterri se levanta, preocupada, y se vuelve. Atrapcopiraitese de la pared distante y translicida del invernadero, se puede ver la figura sombra de Mkonella, movicopiraiten 2 lentamente. Terrigim. En T. Invernadero. Tan con ella deja su casco, comienza a explorar, empujando hojas mientras avanza por un pasillo. El follaje que gotea es tan denso que casi obstruye su camino. Dondequiera que mire, tiene la sensación de un entorno improvisado, reciclado y ama más menos ado, donde ha entrado en juego una gran cantidad de ingenio. Hace una pausa, mirando hacia arriba, arriba, un fuelle, cosido con piezas de lona de plástico, inhala y exhala lentamente, bombeando aire a Trapcopiraitese de un respiradero en la cubierta superior de la up. Su energa proviene de una rueda de agua cruda, un conjunto de valdes y puntales, cuidadosamente suturados con cinta adhesiva, como un gigantesco juego de erector. Cuando Mkoneye se aleja de esto, toda va maravillado, una figura andrajosa salta a Trapcopiraitese del follaje. Se estrella con Trapcopiraitele, con un grito fuerte, tíndolo al suelo. Mkoneye, de espaldas, ahorcajada sobre su atacante, contraataca lo mejor que puede. Un borrene de brazos y pumas menosos agitados, mientras intenta alejar a la criatura. Mirando hacia arriba, vislumbra al casi irreconocible Luke Graham, cuyos ojos asustados le devuelven la mirada a Trapcopiraitese de una ondulante cortina de rastas. Su piel está arrugada, desgastada, sobre una barba de sal y más menosada. Su ropa esté hecha jirones, remendada. En un pumas menoso agarra un martillo de roca, que balancea alto por encima de su cabeza, a punto de clavar la garra en el crumeo de Mkoneye. Mkoneye agarra su brazo desesperadamente, tratando de esquivarlo. Mkoneye Luque, soy yo. Jim Mkoneye. Vemos un destello de incertidumbre en los ojos de Luque. Luego, libera su brazo de un tirene, y su martillo se arquea a NMS alto, tiembla en el aire. Lucas no estese a Q. Mkoneye Luque, soy Jim. Lucas no, no, no eres, no puedes estar a Q, Mkoneye tu esposa es de bra. Tu hijo es Bobby. Estabas leyendo Tresur Island con Copitay Tele. Mientras mira a Mkoneye, los ojos de Luque finalmente se iluminan con reconocimiento. Pero antes de que pueda moverse, lo agarran por detrése y lo arrojan al suelo, el martillo le es arrancado de las manos, mientras Terry y Phil le sujetan los brazos. Mkoneye se pone de pie. Mkoneye no le hagas da más menoso. Mkoneye se arrodilla junto a Luque, indignoles a Terry y Phil que es bien dejarlo ir. Retroceden, quindose los cascos. Todo el mundo está jadeando, sin aliento. Luque se sienta, estudiando lentamente sus rasgos, uno tras otro, como si Todaba no estuviera seguro de si podrán desaparecer. Su voz es ronca, oxidada por el desurso. Lucas Phil, Terry, Luque mira con incomprensión a Mkoneye. Lucas Jim, no entiendo. Se supone que no deberás estar a Q, por Q, copyright estese a Q. ¿Dest Woody? Mkoneye no lo hizo Luque. Luque mira a Mkoneye, tratando de absorber todo. Mira a Terry, que mira hacia abajo. Lucas o no. Luque sacude la cabeza consternado. Parece encogerse sobres, mismo. Es demasiado para copyright tele para asimilarlo. Mkoneye se arrodilla y pone su brazo alrededor de Luque, con son doro. Omitido secuencia omitida del guión original. En T, en otra parte del invernadero. Va, minutos de Spurcero S, Luque se sienta en el borde de su catre, en la peque más menos a tienda de campanas menos a que ha creado para dormir en un rinquene del invernadero. Cerca, su fogene, ollas y algunas verduras y hortalizas recico copyright en ecosechadas. Los de meses se agachan a su alrededor. Mkoneye Luque, Q, copyright pasa Q. Un destello de miedo en los ojos de Luque. Luque, susurra, disparamos el radar. Vino. Todos ellos murieron. Con ella Q, copyright vino. Luque murieron todos, pero yo me salp copyright. ¿Por Q, copyright? Tená que ser por una racene. Entonces, de repente, supe por Q, copyright me salp copyright. Su voz se reduce a un susurro conspirador. Luque entonces alguien se quedará para descubrir el secreto. Se da un golpecito en la frente, significativamente, luego asiente una o dos veces. Los de mes se intercambian una mirada inquieta. Mkoneye Luque, todavía no entendemos. Lucas vamos. Ven ven ven. Se levanta rúpidamente y se escabulla agitando una mano impaciente, sin esperar a ver si lo siguen. Mkoneye, Terry y Phil lo miran fijamente durante un largo rato. Phil rompe el silencio. ¿Phil soy solo yo? ¿O le faltan dos paquetes de comida para un picnic? Terry la exposicione a largo plazo a baja gravedad puede tener un impacto adverso en el cerebro. Podrá estar sufriendo de una forma de asfixia. Mkoneye o tal vez toda su tripulación emmuri y copyright te le queda abandonado solo en Marte. Mkoneye y Terry siguen en la dirección en que se fue Luque. Phil, arrastrándose, murmura Paras, mismo. Phil genial genial. Ext. Campamento base de Marte 1. Taluque, ahora con un traje presurizado remendado y un casco de aspecto mugriento, es de pie mirando con tristeza el trineo improvisado, con sus escasos suministros. Mkoneye, Terry y Phil caminan de 13 de copyright tele, usando sus cascos nuevamente. Escuchan a Luque por su radio. Lucas entonces, copyright jame estar seguro de que entiendo esto. Su nave explot, con todos sus suministros. Luego vaciaste la carga del remo y se totaliza al aterrizar. No tienes comida, ni agua, ni oxígeno de repuesto, nada Mese que lo que veo a Q. Mkoneye y los de Mese guardan silencio, avergonzados. Entonces Mkoneye siente. Luque lo mira, con una sonrisa rota. Luque Q copyright clase de misión y de rescate es esta. Mkoneye ese tipo. Se más menos al a la caja de reparación y de la computadora, mientras Phil la levanta de un trineo. Luque se da vuelta, mira el estuche, luego Phil. Phil lo compro copyright balo. Nuevos tableros de navegación y para el ERF. Tengo cuatro boletos de ida y vuelta, cari más menos o, justo a Q. Luque, suavemente, cuatro. De alguna manera misteriosa, este recordatorio de la muerte de Woody parece traerlo de vueltas, mismo. Toma a Terry por los hombros, profundamente entristecido. Ella encuentra su mirada. Luque Terry, lo siento mucho. Él fue un buen hombre. Terry gracias, Lucas. Luque cuando haya tiempo, hablaremos. Ella asiente, agradecida. Un ritmo. Mira a los de Mese. Lucas por A.Q. Comienza a cruzar la arena, y ellos lo siguen. Ext. Sitio de tumba. Da se queda mirando los tres largos montculos de tierra, mientras Luque completa su relato del desastre. Luque, cuando volv, en, y sal, de la arena, mi placa frontal estaba rota. Goteando mal. Apenas logro copyright regresar a la base. Pasaron semanas antes de que pudiera reunir el valor para volver y buscar su, tiene que hacer una pausa, recomponerse. Luque René fue la mica que pude encontrar. Pero no pareja correcto, de alguna manera, cavar una sola tumba. Hay un silencio emocional. Luque se vuelve, da unos pasos. Mira a lo lejos, observando el polvo que se arremolina a su alrededor. Con ella duda, nota la mirada de Luque. Con ella ha estado soplando as. Por un tiempo. Luque asiente, vimos una gran tormenta desde el espacio. Pero Mekker dijo que giraba hacia el sur. Luque mira a lo lejos, estudia algo que solo copyright le parece ver. Luque si mantiene el rumbo. Con ella aparta la mirada del horizonte y mira a Luque. Con ella esto, lo que haya sido, es de fuerza. Dices que salí directamente de la cima de la monta más menos a... Lucas no me crees. Está bien. Pero no estoy loco, Jim. Con ella no es muy seguro de cómo responder a esto. Con ella, Kukopi-Dai quiso decir con su secreto. ¿Qué secreto? Luque, pausa, ser mejor que lo vean por ustedes mismos. Omitido secuencia omitida del guión original. En T-Marte 1-Up. Dan con ella, Terry y Phil siguen a Luque hasta el rea del laboratorio de ciencias del AVI y se detienen en seco. Sus cascos estén apagados. Hace mucho Froakú. Su aliento es helado. Su POF, el laboratorio es repleto de muestras de rocas y arena de muchos lugares, todas etiquetadas y rotuladas. Hay dibujos y diagramas que cubren las paredes. Paisajes marcianos, mapas anotados y, una y otra vez, obsesivamente repetidos, dibujos del grutice que destruye a la tripulación y del Mars One. Luque mira, donde cometieron su error, deben haber planeado que sea visible desde la Tierra, los de Mese se giran, mirndoro. Luque apunta un calefactor el Copyright Trick o a su computadora. Cuando las bobinas brillan en rojo, se frota las manos, inclinados sobre el teclado. ¿Con el que Copyright ne son ellos? Luque reacciona a sus miradas en blanco. Tiene una especie de intensidad nerviosa y febril, una excitación secreta. ¿Lucas no entiendes? Han pasado cientos de millones de a más menos os. Tiene cero siene, tormentas de arena, flujos de lava, impactos de meteoritos, demonios, en tanto tiempo, toda la superficie habrá cambiado. As, que no es de extra más menos ar que nunca lo hayamos visto antes. Bueno, quiero decir, lo vimos, pero no como si se refirieran a nosotros tambi Copyright ne. Demasiada suciedad en Copyright L. Los de Mese intercambian miradas de preocupaciene. ¿Es totalmente loco? ¿Te reviste Copyright? Lucas esto. En la pantalla de la computadora Stene mirando, cerrar en el monitor ingenes de la cara de Sputopyright ese del desastre, vistas desde el suelo, en vistas de teleobjetivo. Surgiendo de un anillo de roca y escombros de tierra está el perfil blanco brillante de una cara gigantesca. El blanco es suave, impenetrable. Tiene la escala de una monta más menos A, pero los planos ingulos son claramente antinaturales. Con ella, Philly Terry, Int. Mars One Up. Stene Adnitos. Apenas puedo creer lo que ven sus ojos. Phil GSS, Terry Q Copyright es eso. Lucas nos Copyright. Pero sea lo que sea, alguien lo construy. Y no nosotros. Unos momentos de silencio mientras intentan asimilar esto. Con ella, Philly Copyright pasa con el sonido. ¿Es hace más menos al que escuchaste antes de la explosión? Luke bien, Jim, bien. Esa es la clave. Un clic del mouse y todos escuchan, a Trap Copyright ese de los parlantes, el tono de bajo profundo y pulsante. Luke, ¿oyes las pausas? Eso es lo que me hizo darme cuenta de que es un patrene. Un patrene repetitivo. Con ella, Matemtiko. Luke es temblando de emocione. Sus palabras salen muy rápidamente. Ha estado esperando tanto tiempo para compartir esto. Lucas eso es lo que pensé Copyright. Hay distintos bloques en el patrene, y dentro de cada bloque los tonos vienen en grupos de 3. 3-3-3. Durante meses Luke es Copyright para analizarlo, probando diferentes construcciones, entonces pensé Copyright en las dimensiones. Coordenadas shiften con ella, Lucas claro. 3 grupos equivalen a 3 dimensiones, as, que intenté Copyright asignar diferentes valores gráficos a cada bloque, grupo y tono. Y finalmente con Seum, este. Escribe otro comando. Todos miran el monitor, el brillo reflejado en sus rostros. Stenny asombrados de nuevo. Cerrar en el monitor donde vemos la hermosa cadena entrelazada, la doble Copyright lice universalmente familiar, de una Mol Copyright Kula de Adn, el modelo elegante de la vida. Vuelta a escena, Int. Marte 1 Up. Phil Dios no, es lo que creo que es. Adn Terry, eso es un modelo de Adn. Lucas también Copyright en el Oves. Gracias a Dios. Ten a miedo de estar sufriendo de una forma de asfixia. Ella lo mira, sorprendida de que haya escuchado su diagnóstico anterior. Pero Copyright le sonré, no ofendido. Phil entonces, es bien, entonces, alguien deje esta cosa a Q, alguien, que no sea humano. Pero Q Copyright diablos es. Luke supongo que es una firma. Un autorretrato de cualquier especie que haya creado el rostro. Con él pero ese Adn parece humano. Terry de ninguna manera. Le falta el último par de cromosomas. Ver. Con ellos, pero es cerca. Maldita sea cerca. Terry la diferencia entre un hombre y un simio es menos del 3% del material gencopyraíptico. Pero ese 3% te lo da Mozart. Einstein. Phil y aquel destripador. Ellos lo miran. Luego, los cuatro giran, miran de nuevo el Adn que gira lentamente, reflexionando sobre su asombroso misterio. Con él cuando finalmente habla, no quita los ojos de la pantalla. Podemos leer en ellos el control casi abrumador que este misterio tiene sobre su imaginación. Con él ha sido un largo bra. Duermamos un par de horas y luego abordemos esto cuando estemos meses frescos. Phil, tu primera prioridad ser llevar las placas base a LERF. Con Copyright entrese primero en establecer las comunicaciones. Phil asiente, tan pronto como tengamos el jugo, le enviaremos un paquete a Micker, le diremos que Luque es bien y que, todo lo de Mese que ha pasado. El resto de nosotros haremos un inventario de los suministros, veremos donde estamos. Ok. Los de Mese asienten con cansado acuerdo. Cuando comienzan a salir, hacia el calor relativo del invernadero, Terry mira a Luque, su barba de sal y más menos hada y su pelo largo y lacio. Ella sonríe, apartando algunos mechones de su frente. Terry vamos. Hay un par de tijeras en mi boticuene. Omitido secuencia omitida del guión original. En T. Marte 1 AUB. Otra seccione. A la maana siguiente al igual que en el rea de ciencias, este espacio tiene suficiente oxígeno delgado para que los astronautas permanezcan sin casco. Con él y Luque todaba estén revisando los pocos suministros que se salvaron del remo. Luque hace una pausa, frondose la suavidad desconocida de su mejilla. Su barba se ha ido, su pelo cuidadosamente recortado. Con ella disfruta del propio asombro de Luque ante su transformaciene. Con ella ¿Mó te sientes? Luque como si acabara de recuperar mi otro 3%. Con ella sonríe. Terry entra por la escotilla, quien doce el casco. Terry el generador de respaldo es recuperable, y dos de los paneles solares. Estoy bastante seguro de que tan bicopita y tene puedo hacer que el oxígeno vuelva a la produccione. As, que no estamos en tan mal estado, considerando. Lucas buen trabajo, Terry. Con ella, hurgando en la mochila de Phil, deja caer una bolsa de M&M ya abierta. Los caramelos se esparcen y rebotan por todo el piso. Con ella mira eso. La idea de Phil de lo esencial absoluto. Luque y Terry sonren. Con ella recoge los M&M K2. Disminuye la velocidad mientras lo hace, mirando la dispersione de Peke más menos os dulces redondos. Algo tirando en el fondo de su mente, retroceso a. Omitido secuencia omitida del guión original. En T. Recuperaciene de Marte. Caja de aire Eva. Da el modelo M&M de intrincado dice más menos o de Phil de su mujer ideal, flotando ingrevidamente, mientras con ella pasa junto a Copyright L, arrancando un par de dulces. Phil reaccionando, con afable molestia. El hueco en el dice más menos o que deje el robo de M&M, en T. Marte 1. Otra seccione. Cierre del da M&M mientras tiembla de emocione. Consvita comprensione. M&M no es una firma. Luque, perplejo, Q Copyright. M&M ese ruido de la cara, no es una firma. Es una prueba Luque y Terry lo miran. En T. Marte 1. Momentos de Spurceros. M&M se sienta frente a la computadora en el rea del laboratorio de ciencias, mirando una vez mese el misterioso modelo de ADN. Luque y Terry Stene de 13 de Copyright L. La energa de M&M, su nueva certeza, es casi electrizante. M&M nos pide la respuesta correcta. Quiere que pongamos el par de cromosomas que falta. Lucas pero por Q Copyright. M&M para probar que somos humanos. Terry y Luque se miran y empiezan a comprender. Luque disparamos el radar a esa cosa. Ondas sonoras concentradas, con ella que interpreta como una respuesta incorrecta, es como una alarma de seguridad. Cuando obtiene una respuesta incorrecta, se defiende. En T. Cabina EF. La Phil está escuchando la radio. Tiene paneles abiertos, cables colgando, mientras trabaja en su reparación en curso. Pulsa su micrófono, inquieto. Phil entonces, Q Copyright sucede cuando obtiene la respuesta correcta. En T. Marte 1. También tras M&M mira a Luque y Terry. M&M, duda, no los copyright. Pero tenemos que averiguarlo. A Luque, se más menos hablando, ¿puedes trabajar esto de otra manera? Averigua Q Copyright tonos serán equivalentes a los cromosomas que faltan. Luego copiarlos en su grabación y de la se más menos al... Lucas creo que es... M&M pasa con la pistola de radar. ¿Aceptar esa entrada? ¿Podemos transmitir una se más menos al completa de regreso a la cara? Luque lo mira, sorprendido por lo que está insinuando. En T. Cabina EF. La Phil también copyright en ese est poniendo cada vez meso nervioso. Phil vaya, vaya, espera, Jim. Q Copyright pasa si te equivocas. El que sale por A, quiero decir, ¿y si te equivocas? Tres personas ya han muerto por esa cosa. En T. Marte 1. Da mientras Luke y Terry miran tensos a Mkonei. Terry 4. Mkonei la mira. Mkonei Terry, si nos vamos de A, sin obtener algunas respuestas, todas murieron en vano. Terry niega con la cabeza. Terry simplemente no sabemos lo suficiente sobre eso. Esa cosa, afuera para correr meses riesgos. Mkonei para Q Copyright estamos A, si no para correr riesgos. Su pasión en lo sobresalta. Nunca lo habán visto tan emocionado. Se más menos habla a la pantalla de la computadora. Mkonei esto significa que no estamos solos. Significa que estamos al borde del mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Pero todavía tenemos que demostrarlo. ¿Qué copyright en esa vecundó alguien meso volverá Q? ¿O si alguna vez lo haré? Ya sabes Gmo es el congreso. Direne que es demasiado peligroso, demasiada copyright rudida de vidas, volvamos a los vuelos no tripulados. Podramos ser los últimos exploradores en venir a Q, en copyright caras. Lo somos, muchachos. Pausa, lo somos. Luke, en voz baja, no tenemos que salir. Hay una manera mejor. Lo miran, sorprendidos. Omitido secuencia omitida del guión original. Ext. Marte. La cara. Llanuras de Kidonia. Da la figurita conocida y valiente del Ares, ocho ruedas sobre arena ocre, con la pistola de radar montada en su espalda. El ocirco de Bdeo de Ares zumba y se extiende. Desde a Q, el familiar estruendo bajo de la cara es muy fuerte. Luke comprobando el Bdeo, en T. Marte 1 A. Tarde del dam con ella, Terry y Phil se han reunido alrededor de Luke mientras presiona los botones, y un monitor cruje cobra vida. Rayas blancas, luego una imagen borrosa, que intenta realzar. Finalmente, la imagen comienza a agudizarse. Lucas A. En el monitor ven el familiar perfil blanco y rugido de la cara, tomada desde el nivel del suelo, en un ngulo lentamente aproximándose, los cuatro astronautas miran la ominosa vista. Todos estén en ese nerviosos de lo que quieren mostrar. Los dedos de Luke manejan con delicadeza un Joystick mientras maniobra el tobigrafo remoto. Con el Q, copyright tan cerca tenemos que llegar. Lucas no estoy seguro. Quizé se sea mejor que pasemos por esa roca. Ext. Marte. La cara. Tarde del Taares, 8 se detiene con un gemido junto a una gran roca, que lo protege parcialmente de la cara, que se cierne Mesei. La pistola de radar gira y localiza su objetivo. Luego se detiene, listo para disparar. En T. Marte 1 A. Tarde del Dalú que mira a Terry, Phil Lincoln A. Phil cierra la tapa de la caja que contiene los nuevos tableros de navegación y la cierra para protegerla. Él asiente. Terry respira hondo y luego asiente. La mano de Luke se cierne sobre el botene rojo de disparo. Un momento de tremenda incertidumbre y peligro. Mira a Anne con ella, quien finalmente asiente con la cabeza. Entonces Luke presiona el botene. Ext. Marte. La cara. Tarde del Taares desde la pistola de radar en la espalda de Ares, 8, se emite una rfaga electrónica aguda y aguda, que pulsa como un diapasene mientras se dispara hacia la cara. Despuco Piraitese de unos segundos se detiene. Por un momento no pasa nada. Luego, el estruendo de los graves profundos Tambikopiraitene se detiene. El nico sonido que queda es el del viento, levantando polvo en las llanuras marcianas. Tengulo en la cara cuando, de repente, un segmento enorme y curvo de la superficie blanca comienza a elevarse de la tierra, como la puerta de un hangar gigantesco, deslizándose fuera de la vista hacia una cubierta superior de alguien etipo. El movimiento es medido, majestuoso, absolutamente silencioso. A medida que el segmento se eleva, revela una luz blanca cegadora. El interior del rostro. No se pueden ver detalles del interior. En T-Marte 1-Aub. Tan con ella, Luke, Terry y Phil miran este fenmeno, asombrados. Apenas respiran. Phil o Dios no, Lucas función, función. Con ella compruebe si hay radiaciene. Luke pulsa botones, espera ansiosamente una lectura. Lucas normal. Sesmico, normal. Anem metro fijo. Mi rastro del gruice. Phil nos copyright lo que hicimos, pero chicos, ¿eso te parece un gesto hostil? Terry no. Mese como una invitaciene. Luke u otra prueba, con ella mirando la misteriosa apertura. En su rostro, una creciente mirada de determinaciene. Con ella Luke, el rover de cuatro hombres. Toda va funciona. Los de Mese lo miran, sus expresiones cambian cuando se dan cuenta de lo que está insinuando. Omitido secuencia omitida del guión original. Ext. Campamento base de Marte 1. Tarde del Dam con ella, una vez Mese con casco, emerge de la esclusa de aire de la U. Luke, Terry y Phil salen de 13 de copyright tele. Texto generado por. Textos en spa más menos sol.